Pienso que no es algo urgente que se deba tratar, o que el comité deba tratar en las siguientes reuniones que va a comenzar supongo en dos o tres meses adelante. Pero sí creo que es importante justo por algo que venía conversando con mi amigo Adolfo, es decir, ¿qué es el Z? Entonces, la misma norma nos dice esta máxima aceleración en suelo firme con un periodo de en torno de 500 años. Dicimos, eso ya lo sabemos, no es nada nuevo. Bueno, cuando nos referimos al máximo, ¿a qué máximo nos estamos refiriendo? ¿Al máximo de esta dirección? ¿Al máximo de esta? ¿A la componente en alguna dirección donde se produce el máximo? O por ejemplo, una media geométrica. Entonces, ¿es el máximo de estos dos? ¿Es el pitágoras de las aceleraciones? ¿O es el lado de un cuadrado que tiene la misma área que el original? Mientras eso no se aclare, vamos a seguir con problemas para los análisis de los edificios aislados. Porque los edificios aislados se tienen que enfrentar a un terremoto de 2.500 años, que ya es realmente una exageración de confianza en los números, pero bueno, esas son las reglas. Y que cuando llegue ese evento tan extraordinariamente distante en el tiempo, los dispositivos estén trabajando con un factor de uno, es decir, estén al pelo. Pero es obvio que al dispositivo no le interesa la dirección, siempre va a haber movimiento en dos direcciones, y en algún instante, esto es el desplazamiento que tendría un aislador sometido a una cierta proporción entre las aceleraciones en el eje X y en el eje Y. Entonces, en algún instante alcanzará el máximo. Dependiendo cómo define el máximo, entonces podría decir, el aislador me pasó con 1.01, pero pasó, o se quedó con 0.95 y no sirve. Entonces, sí realmente tiene importancia saber cómo se componen las aceleraciones ortogonales para determinar el máximo desplazamiento de estos dispositivos. Mucho más cuando trabajamos, por ejemplo, en nuestra figura, si trabajamos con señales espectrocompatibles, es decir, aquellas cuyo espectro descalza perfectamente como el de la norma, entonces bastaría poner 90 en la dirección de análisis y 44 en la otra dirección para estar cumpliendo con que la composición pitagórica de los espectros calza con la norma. O tendríamos que poner 100 y 100, si es que alguien que sabe estas cosas me dice, no, 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 el Z de tu norma corresponde a la media geométrica. Tendríamos que usar 100 y 100, lo cual parece un poco extraño, pero no somos los del comité los que tengamos que decidir eso, sino alguien que sepa de estos temas tan especialmente complicados, nos venga a decir qué representa el Z, qué ya estamos usando tan alegremente, pero no sabemos qué es. Y es importante que sea claro. Creo que una vez, miren lo extraño que es dentro de la norma, para el análisis estático, para el análisis espectral tenemos una plataforma, sin embargo, cuando necesitamos generar señales sintéticas, decimos, bueno, necesariamente tiene que partir de la aceleración del suelo, si no es imposible numéricamente configurar una señal que para el periodo cero no amplifique. Y entonces creo que este es un tema que ya se debería cambiar en las siguientes versiones de la norma, en cuestión de un poquito de valor, y no pensar, bueno, qué pasa si la estructura tiene un periodo muy corto, bueno, tendrá menos demanda, y no seguir con la tradición, no, si el periodo corto es 2.5 veces el PGA. Es un tema que habrá que estudiar, pero yo creo que ya es tiempo de decidir. Hasta tiene mala pinta pensar que es así, ¿no? Se ve muy extraño. Luego, en algunas normas ya incorporan el efecto de la topografía, el efecto de vaso geológico. Es decir, la aceleración que hay acá no es la misma que hay acá, la aceleración que hay en esta zona no es la misma que en la base de estos edificios. Seguro que no es así. El problema es cuánto más es. Y hay sugerencias, hay normas que me dicen, según el ángulo multiplica por 1, 2, por 1, 4, etc. Es un tema súper complicado, que no creo que tengamos mucha información de cómo es este factor de amplificación para nuestros terremotos, para nuestra topografía urbana más genérica. Ahora, en cuanto a los sistemas estructurales, las estructuras de acero tienen una clasificación de 2, 4, 6 tipos de estructuras de acero. Y eso ha sido posible porque las normas de sismos y de acero han conversado, se han dado la mano y han llegado a algo concreto. Es decir, la norma de acero dice, yo puedo lograr cierto nivel de ductilidad y en función de ese nivel de ductilidad, hoy en norma de sismos tú puedes reducir en esta proporción. En la norma de concreto todavía no se han dado la mano, no hay conversaciones serias. Y entonces los tipos siguen siendo estos tres que son reconocidos fuera y estos son como nuestros anticuchos, muy propios nuestros, no los encontramos en otro lado. Sin embargo, si las normas conversaran, podríamos tener más tipos de estructuras de concreto para un país que tiene varias regiones y varios usos y etc. como que se presta. O sea, no tiene sentido exigir las mismas cosas para un hospital que esté en Lima y uno que está en la selva ahí adentro exigir casi lo mismo no tiene mucho sentido. Es decir, podríamos usar otros sistemas de concreto con menos, no podemos usar córticas y ni siquiera tienen que ser dúctiles si es un hospital en la selva, en la mera selva. Eso no está dicho, pero creo que es necesario conversar. Entonces, la norma peruana, como en todo el mundo, este es el mundo y esta es la norma peruana, exige mayor resistencia conforme la importancia de la edificación crece. Es decir, para una edificación importante, tengo un factor de 1.5, para una edificación común, tengo 1. Es decir, una edificación muy importante, tengo que diseñarla con una resistencia 50% mayor. resistencia. ¿Y por qué rigidez también? Porque cuando pongo esa fuerza a un edificio 50% más grande que la del edificio de oficinas, me va a producir más deriva. Inclusive, en ese caso, sigo exigiendo que la deriva sea la misma. Como exijo igual deriva a un edificio de oficinas y a un hospital, por ejemplo, como le exijo la misma deriva, a mayor fuerza soy más estricto o la norma peruana es más estricta con los edificios importantes en cuanto a rigidez. Es decir, a mayor importancia, a mayor rigidez. es el clarísimo. Las normas en el mundo, bueno, muchas normas en el mundo, no hacen, no tienen esa intención para sus edificios. Si no, cuando van a calcular el desplazamiento, dividen entre los usos. Entonces, están reconociendo que deben ponerle más fuerza, pero que no necesariamente deben ser más rígidos. De la ductilidad no decimos nada. Es decir, ni siquiera tenemos muchos tipos. Ni siquiera tenemos a mayor importancia, a mayor ductilidad. No tenemos ese concepto de nuestras normas. Deberíamos tenerlo, yo pienso que sí, eso es lo que se debería revisar. Y la regularidad, sí, decimos, los visos muy importantes no deberían tener irregularidades. Pero creo que hemos ido al extremo. Creo que es bastante dura nuestra norma en prohibir hasta pequeñas irregularidades que seguramente no serán tan importantes o se podrán sobrellevar sin mayor complicación. Y dependiendo de la zona, por supuesto. Entonces, tal vez sea el momento en el siguiente código de crear este concepto que ya está en varios códigos del mundo, que es la categoría cística de diseño. que es una combinación de la importancia o sea, el uso, es un escuelo, es un hospital o es un edificio de vivienda con el peligro sísmico que tentativamente lo podríamos simbolizar con el producto de Z por S. Es una idea. El comité directa bien o malo lo cambiará, pero... Entonces, de esta tabla podríamos decir que tengo cuatro categorías de diseño sísmico. Es decir, un hospital, por ejemplo, un hospital que está en la costa y en un suelo malo, entonces es cuatro y si ya voy a la selva y en un suelo malo estoy en categoría dos. ¿Para qué? Para que luego, según la categoría cística, se establezcan requisitos de regularidad, de utilidad y hasta los procedimientos que se deben o no usar según la importancia desde el punto de vista cístico. ¿Qué es lo que se usa en otras normas? Nosotros tenemos este concepto escondido en tablas que me dice ese es el sistema estructural según el uso y según la zona. Es lo mismo. O hay otra tabla que nos dice estos son los requisitos de regularidad según el uso, la importancia del edificio y según la zona donde esté. Es básicamente lo mismo pero de manera más organizada y que nos permite mover no todas las tablas sino pues mover solo esta tabla y las otras se moverían ya de manera automática. Es una idea. Y aquí algo que tiene que ver con el desempeño de los edificios. En el código del 77 peruano o aplicando el código del 77 se obtenían desplazamientos o derivas como uno a partir del 97 el código pero no cambia tanto que me sale la misma fuerza sísmica básicamente pero la predicción de desplazamientos es dos veces y media a la anterior. Mágicamente se acomodaron los números y no es una idea nuestra. Bueno, vimos lo que estaba sucediendo en el mundo y eso es lo que se hizo. Que los desplazamientos quedaron de la noche a la mañana amplificados por 2.5 es decir y además de eso en el código del 97 se redujo la deriva de 1% que era permitido en el 77 a 0.7% entonces de la noche a la mañana la predicción de desplazamiento me daba valores mayores y teníamos una deriva menor. ¿Cuál fue la consecuencia? De forzar a que los edificios sean rígidos. Probablemente a algunos se les parezca extremadamente rígidos a nosotros no nos parece por los buenos por el buen desempeño que han tenido las edificaciones. A partir del 97 podemos decir que no hemos tenido edificios escolares dañados por este problema de flexibilidad y columna corta y eso fue un cambio un cambio de norma que obligó a toda la gente que hacía edificios a hacer estructuras rígidas. Entonces ¿cuál es la magia de la estructura rígida? Que indirectamente están dotando de una sobreresistencia bastante más alta y están permitiendo que los elementos en sí sean mucho más dúctiles porque son más generosas las columnas las vigas de igual manera entonces al final elementos más dúctiles y con un control adecuado de las resistencias entre vigas y columnas se logra una estructura finalmente más resistente y más dúctil a pesar que la fuerza que se establece como diseño es la misma. Fue un gran un gran cambio aparte que se transparentaron las cosas es decir el espectro comenzó a tener sentido a corroborarse con las observaciones del campo y se ha hecho un pequeño ejemplo que se hizo para estudiar el desempeño este es un edificio de cinco pisos de concreto armado las vigas de 25 por 55 columna de 70 por 70 se hizo una predicción como un ejercicio un ejercicio muy simple en base a valores nominales no hay variabilidad todo es nominal concreto confinado concreto sin confinar diagrama del acero diagrama momento curvatura distribución del daño concentración en rótulas y ahí están los resultados ¿no? ¿cuáles son los resultados de aplicar las normas peruanas? es un edificio que tiene una resistencia una sobreresistencia mucho más alta que la que uno cree es decir nuestros pórticos bueno por acá la curva ya comienza a bajarle cortado ahí nuestros pórticos no tienen la ductilidad de los especiales del ACI nuestra regla para construir pórticos son de exigencia media por decirlo así para los pórticos y por lo tanto las estructuras de pórticos que hacemos no tienen una ductilidad especial ¿no? sin embargo por el hecho de haber exigido tanta resistencia en el edificio de cinco pisos con columnas de 70 para 70 y entonces bueno al uno por ciento ya está prácticamente agotada la capacidad de carga del edificio ya no sube más comienza a caer sin embargo gracias a su gran resistencia es que el sismo raro la deja al inicial el resguardo del avión si uno hace el análisis del mismo pórtico diseñado con la norma del 77 es decir le va a salir una curva por acá así y que el sismo ni siquiera el sismo raro el sismo frecuente la deja casi al borde del colapso no se cambiaron fuerzas en la norma del 97 se cambiaron predicción de desplazaciones con esos digamos de carambola salió esta sobre resistencia y esta ductila que no tenían antes las estructuras ahora ¿qué tan buena puede ser esta predicción? algo poco como para darnos ánimos tan buena como esta miren este edificio este edificio pasó un terremoto fuerte no tiene ningún problema de inestabilidad obviamente el parapeto se ha caído algo tenía que dañarse lo extraño comparen estas dos columnas se las voy a mostrar aquí no había columna era un machón de ladrillo ¿no? y aquí está así la columna entonces uno hace la predicción de eso y diría con resultado se va a caer ¿no? miren que pobres son nuestras predicciones podríamos decir bueno el sismo es complejo la directividad la ductilidad la sorpresa etc miren este edificio se lo ve súper estable ¿no? vamos ahí dentro a ver un estudiante de concreto que diga ¿cuánto es el PC? diría cero ya no hay concreto y sin embargo tiene dos pisos ahí está el edificio entonces realmente tenemos problemas serios con la predicción y si ahora queremos predecir cuánto se va a desplazar un edificio los problemas son más serios ¿y por qué tenemos que predecir cuánto se va a desplazar un edificio? porque tenemos que controlar el daño ya sabemos esta estrecha relación entre el desplazamiento lateral y el daño tenemos que separar los edificios y además tenemos que diseñar tenemos que diseñar y calcular dónde anda el eje neutro y según el nivel de deformación que hay en este sitio decidiremos confinar y la longitud en que debemos hacerlo entonces el desplazamiento es muy importante el problema es que necesitaríamos magia bien fuerte para predecir los desplazamientos ¿no? es decir es un problema bastante complicado los sismos son oscilaciones absolutamente aleatorias la variabilidad de los materiales la variabilidad constructiva en nuestro país es tremendamente fuerte entonces predecir desplazamientos requiere bastante magia sin embargo la ingeniería siempre ha sido ha hecho magia por excelencia y ¿qué nos dice la ingeniería para recordar todas las variables que intervienen en la predicción de desplazamientos justamente otro tema que comenzamos hace poquito nos dice el sismo lo vas a dividir entre R ya sea un acelerograma un espectro o un sistema de fuerzas reducidas y lo que te dé como desplazamiento lo vas a multiplicar por C sub D en la norma peruana me dicen multiplica por 0.75 R para estructuras regulares y por 1 para estructuras irregulares es decir oye si sabes que tu estructura es irregular tienes que hacerlo un poquito más rígida también ¿no? ¿por qué? porque ambas tienen que cumplir con la deriva entonces si vemos esto a nivel de detalle macro del comportamiento de la estructura si esta es la curva de capacidad acá está el desplazamiento lateral y aquí está la fuerza que tiene la estructura simplificada echa una horizontal acá las normas me establecen esto como resistencia lateral este es un tema de sobreresistencia que hablábamos hace poquito con Mario y la gran bajada de la norma es de la demanda elástica hasta nivel de diseño pero la estructura va a resistir algo así como el doble sin hacer mucho la estructura va a terminar resistiendo el doble ¿por qué? ahí están los mecanismos de exigencia de rigidez cuando exigimos rigidez estamos queramos o no incorporando mayor resistencia en la estructura los procesos de diseño 1.4 1.7 1.25 muerta más de vidrio más de vidrio etcétera al final termina con una estructura que junto al endurecimiento del acero y la progresión de los otros etcétera nos lleva a un 2 básicamente entonces el desplazamiento que nos sale de un análisis elástico es esto que ni siquiera es el punto de fluencia entre comillas de la estructura y de este punto mágicamente saltamos al desplazamiento inelástico con un coeficiente C sub D entonces no me digan que no somos vagos simplificamos y aplicamos todos los métodos calculamos este desplazamiento y luego creemos saber cómo llegar al desplazamiento máximo con una simple multiplicación es más el C sub D en el esquema de código que tenemos en nuestro caso dividimos entre un R para calcular la fuerza y luego lo multiplicamos por el R como que no de hecho no depende del R el desplazamiento final de la estructura termina no dependiendo del R también algo medio extraño pero para valores moderados del R eso se acepta más o menos entonces las variables que intervienen en este desplazamiento serían pues este punto y el producto de C sub D para llegar a este punto obviamente dependemos de la rigidez lateral de la estructura y para llegar a este punto dependemos del C sub D este coeficiente mágico entonces nuevamente muchas sugerencias a la norma ¿por qué no trabajamos con la sección agrietada? porque eso es más real pero ¿qué cosa estamos haciendo de real? nada o sea realmente decimos este es el desplazamiento ¿cuál desplazamiento? el que nosotros queramos que sea obtenemos un desplazamiento y luego multiplicamos por un coeficiente de C sub D que es un numerito ahí para cualquier edificio prácticamente que nos lleva a estimar este desplazamiento total pero bueno sea como fuere estos dos parámetros son los que más influyen en el desplazamiento inelástico y vamos a ver el agrietamiento ¿cuánto influye? ¿a qué agrietamiento nos referimos? se supone que todos estos cálculos representan la rigidez lateral del edificio tres segundos antes que venga el terremoto no tiene nada que ver el daño posterior entonces cambiar la rigidez acá significa cambiar el desplazamiento sí por supuesto que sí pero cualquiera sea la rigidez que se obté entonces nos estamos refiriendo a la rigidez anterior al momento en que viene el sismo no a todo lo que sucede con la parte fuerte del terremoto está por acá cuando ya se abandonó el régimen elástico y comienza el daño y el daño entonces se hicieron se seleccionaron diez edificios se calcularon las inercias brutas agritadas efectivas se definió este cociente la inercia efectiva es decir la inercia que está allí esperando que venga el terremoto con relación a la inercia bruta y hay una dispersión tremenda pues que va entre el 40% y el 100% pero eso que significa nuestras vigas no se comportan con la inercia bruta si no se comportan necesitamos cambiar eso en el código igual las vigas de la azotea los muros y columnas si los tenemos prácticamente en uno eso es lo que usamos columnas ahí bien bien esforzadas y se definieron cuatro niveles de agritamiento el de los enlizos peruanos está acá al 60% de las vigas al 80% por una singular a pesar que esto es uno esto es lo que diría el ACI al 35 al 70 y al 70 cuáles son los resultados se hizo un análisis espectral 10 edificios por 4 por 2 80 casos y ahí está la variación la curva en verde es la curva en verde la N3 la curva esta en rojito sería lo que representan los edificios peruanos cuánto varía cuánto varía en el periodo 10% ya aquí en esta zona a pesar que las inércidas han bajado los 70 o 80% y a este resultado podríamos haber llegado con un modelo simplísimo de un gran libertad reconociendo que el cociente de periodos es la inversa de este factor de achicamiento de la inercia efectiva si comprobamos para valores estos obtenemos resultados parecidísimos entonces la conclusión es el periodo casi no cambiaría para los edificios peruanos yo no estoy diciendo cuando venga el termoto fuerte es otra cosa eso es C sub D estoy diciendo el periodo del edificio al comenzar el terremoto no cambiaría nuestra apreciación sobre el periodo del edificio sería básicamente la misma el desplazamiento en la azotea en esta zona si crecería nuevamente el verde vemos el verde crecería 20% en esta zona la deriva crecería justamente en esta zona más o menos 20% en cuanto al portante basal a partir de estas líneas rectas ya atendemos el mínimo y por lo tanto el portante basal como crece el periodo y estamos en una zona de espectro decreciente el considerar inercias aguitadas me va a llevar a un menor valor del portante diseño en esta zona sin embargo a partir de acá ya no es así porque ya vale el mínimo entonces que me importa el periodo si se fijan en esto de desplazamientos también en los desplazamientos de la azotea a partir de esta zona ya es casi constante ¿por qué? porque nuestro espectro de desplazamientos a partir de dos segundos y medio en suelo bueno es constante entonces que me importa que el edificio espere al sismo un poquito más aguitado más o menos el desplazamiento me va a dar lo mismo este es para la luz de separación que lo voy a pasar rapidito bueno ya están las conclusiones el periodo variaría entre 1-1 y 1-2 para periodos intermedios el desplazamiento de la azotea sería 15% mayor para periodos cortos 25% mayor entonces para periodos largos la deriva también serían iguales no importa el giro en planta el índice de giro variaría entre 0-9 y 1 el cortante en la base para periodos hasta 1-4 caería hasta el 90% para valores mayores de T ya no habría variación bueno eso es para la junta sísmica entonces yo pienso que si la norma va a revisar como que ya se revisó en la en la la última parte de este periodo se decidió seguir usando secciones agritadas ¿por qué? porque vamos a tener los mismos resultados es decir nadie va a creer que 1 es diferente de 1-2 en ingeniería sísmica eso es la la igualdad absoluta ¿no? entonces nos vamos a pelear por el por cuán agritada está una sección no el problema ¿dónde está? en el C sub D allí está ¿qué es lo que pasa cuando se le dice adiós a Juk? la deriva bueno C sub D es un parámetro es el parámetro de mayor importancia es decir todo este salto desde aquí hasta acá es C sub D es necesario incorporar en el problema la sobreexistencia esta de la que hablábamos y considerar la variación de R con el periodo que ya lo hacen otras normas entonces podríamos estar tentados a incorporar en la norma una expresión para C sub D como esta es decir decir que C sub D es R el factor por el el cual hemos dividido esto de por sí sin hacer nada tiene una variación entre bueno para que sea una igualdad el factor que acá podría poner alfa este alfa en la realidad varía entre 0, 5 y 2 para estructuras de periodo largo una estructura inelástica puede desplazarse o la mitad o el doble que una elástica así son nuestros termotos para periodo largo sin embargo la variación aquí es muchísimo más fuerte para periodos cortos entonces fíjese el nivel de incertidumbre que tenemos el nivel de variabilidad que tenemos en la predicción de desplazamientos como para estar peleándonos porque si lo considero agitado o no agitado si la parte fuerte la estamos escondiendo ahí ya para terminar entonces sabemos que mientras más desplazamiento lateral hay estos elementos van a estar más deformados y por lo tanto las normas me dicen calcula el límite que debe tener la profundidad del eje neutro este C para que necesites confinar y entonces el ACI previo acá tenía factor 1 misteriosamente le pusieron 1.5 no es misteriosamente porque ya se dieron cuenta que faltaba algo que no funcionaba bien entonces no es que la norma cambie y tenga que predecir más desplazamientos ¿por qué? porque no solamente es un tema de desplazamientos sino también luego está asociado al diseño si yo hago con cualquier expresión y este número me cambia entonces ¿qué pongo? 1 o 1.5 todo está amarrado mientras las normas no conversen entre sí podemos seguir moviendo de un lado y otro y caer en inconsistencias bueno esta es la zona que debo confinar y tienen algunos ejemplos voy a pasar rapidito es un edificio que tiene una buena densidad de muros tiene una deriva de 3 o 4 por mil y este es un muro que tiene una carga axial un cortante está ahí al pelo chequeo y me sale que el máximo es 1.94 menor que el límite 2.60 no necesito confinar si el comité de concreto decide meter ese 1.5 ajá entonces el máximo de 2.60 se va a ir a 1.73 y necesito confinar ¿no? entonces miren que importante es este límite este límite es importantísimo ¿cuánto es el desplazamiento en el techo? hasta para confinar una zona en concreto entonces sigamos viendo más casos este es otro muro que no tiene axial de sismo porque no tiene vigas de conexión entonces tengo que hacer la salida horizontal hasta interceptar la curva y en este punto entonces tengo un eje neutro de 1.5 acá de 2.3 y con el actual código me dice si no te pasas de 2.4 no se ha pasado de 2.4 no necesito confinar pero si este 2.4 se convierte en 1.6 porque el ingeniero está así y cambia su código de concreto necesariamente vamos a tener que confinar entonces hay que completarlo si no las cosas van a quedar ahí medias sueltas es obvio que en esta placa así como que sentimos la imperiosa necesidad de confinar acá es una placa que tiene bastante axial de sismo entonces hay que salir por la diagonal ahí están las el máximo es 90 y con los valores de C en este caso necesito requisitos especiales de confinamiento otro muro no hay necesario confinar muy bien entonces a ver si hay el 1.5 que salió del código de la nueva propuesta de la C de nueva C ya no es propuesta este delta que está ahí como desplazamiento de la azotea ¿cómo lo calculamos? entonces la norma peruana dice multiplica el elástico por C sub D los otros códigos dice multiplica por C sub D y quítale la importancia porque cuando viene el sismo al edificio importante no es que lo va a mover más y caemos en una inconsistencia fragante de diseño estamos usando un desplazamiento que no es el que corresponde a este punto de la curva no es este punto de la curva no es nada es decir para diseñarse estamos parados sobre la curva de falla pero con una deriva que no es la que corresponde al instante de falla entonces como que no parece coherente deberíamos decir si esta posición corresponde a tal desplazamiento pues dejemos en todo el aparato de diseño este punto entonces es muy importante y debería estar asociado a un delta inelástico y a la posición del eje neutro correspondiente no podrían ser inconsistentes estos dos parámetros un cambio importante este es un cambio importante que deberá encarar la norma es sin duda el tema de estimación de desplazamientos primero preguntarnos los números que estamos dando están bien o están mal o están tan mal como los números que daba el código del 77 que nos daba 2.5 veces desplazamientos más pequeños con eso se chequeaba deriva junta etcétera con lo que salía de la norma ahora la norma nos está dando otros valores que son 2.5 veces mayores y que están amarradas en todo el aparato de diseño muy bien muchas gracias aplausos invito al ingeniero Juan Antonio Montalbetti para las preguntas por favor gracias por ser más cómodo gracias solamente como aclaración disculpa por alguna presentación anterior lamentablemente no hemos podido presentarle al expositor todas las preguntas pero en el caso del ingeniero Otazzi por lo menos le he alcanzado todas las preguntas que el público hizo así que el ingeniero Otazzi eventualmente podrá contestar posteriormente muy bien primero hay algunas preguntas sobre todo con el tema de los aisladores hay dos o tres que tienen que ver con los aisladores una primera es para el diseño de estructuras con aislamiento sísmico si es factible usar únicamente una estructura en base a por y o debe ser por lo menos una estructura que califique como tubal si en un edificio aislado no se debe las fuerzas de sismo deben distribuirse lo mejor posible entre los elementos verticales porque si por ahí dejo una placa o un par de placas esas placas se van a llevar todo el sismo y lo que van a producir es el levantamiento de los aisladores entonces los hospitales por ejemplo en el país que son los hospitales aislados en este momento que son estructuras de pórticos para que no se produzca este efecto de levantamiento entonces si se hacen varias placas todas más o menos del mismo tamaño hay que chequear que no se produzca el levantamiento o hay que poner un solo aislador al centro de una placa de dos metros dos metros y medio que sean las rigas las que den la rigidez necesaria muy bien pasamos a una segunda pregunta dice tomando en cuenta la incertidumbre sobre el comportamiento real de la estructura que ha mostrado en sus presentaciones entonces ¿cuál sería la confiabilidad de nuestros almenes? esa pregunta es bien difícil de contestarla en esta reingredación pero la confiabilidad de la ingeniería contra terremotos es baja la confiabilidad de los procesos de ingeniería sin embargo los resultados son espectacularmente buenos cuando una ciudad es azotada por un terremoto la cantidad de edificios colapsados es prácticamente un cero estadístico es decir no sabemos cómo pero al final estamos haciendo bastante bien para lo poco que sabemos el resultado final muy bien sonrisas ahí del público una tercera pregunta si es que nos puede adelantar algo sobre las modificaciones a la norma E030 que ha sido concretada el año pasado ¿no? ¿qué modificaciones ya se están produciendo se van a producir o se están aprobando? en estos dos últimos meses el comité se ha reunido para ver algunas modificaciones ya se terminaron de revisar las opiniones que han llegado y básicamente son retoques mínimos la forma como se determina el piso blando la forma como se decide si hay torsión la forma como se castigan las irregularidades se han por ahí caleado un poco no hay mayores cambios pluralmente ¿qué opina usted sobre edificios muy flexibles? ¿todavía se pueden seguir diseñando construyendo? si usamos la norma peruana jamás vamos a tener un edificio flexible porque somos una de las normas con mayores exigencias de rigidez tenemos siete por mil contra el sismo grande no reducido por nada porque divido entre y multiplico por el entonces y eso lo estamos cumpliendo al comienzo nos costó y renegamos y dijimos el comité tiene la culpa de nuestras penas no ya ya nos acostumbramos ya lo estamos haciendo y no lo vamos a saber no vamos a saber las ventajas de esto hasta que venga el día en que nos va a pescar algún termoto pero ya lo hemos visto en termotos fuertes pero no tan fuertes por nuestros locales escolares donde se ve espectacularmente bien con ese cambio con esa exigencia muy fuerte de rigidez hay una última pregunta acá que voy a un poco resumir si bien no es sobre la modificación última de este último año si es que hay una estimación del aumento en el costo de la construcción con por efecto de la norma del 2016 si se puede estimar si hay un aumento en el costo y de cuánto cuánto bueno a partir del del 97 en adelante han sido retoques este con la nueva norma del 2003 creo y la actualización del 2016 siguen siendo retoques hay estructuras que salen con menos fuerza que antes porque se ha se ha revisado los temas de de R con irregularidad y hay otras estructuras que salen un poco más este cuánto más 15-20% más de fuerza que antes o 90% de lo que salía antes entonces eso al final no significa mucho en costo para nada es ese mismo porcentaje en costo pero no se han hecho estudios de cuánto más básicamente lo mismo correcto gracias ingeniero como tal vez nuestro moderador muchas gracias no se vaya porque nuestro vicepresidente el consejo directivo nacional del CENCICO el ingeniero Adolfo Galve Villaporta tiene para usted una placa de agradecimiento por su participación gracias Gracias Gracias.